A fin de garantizar un desarrollo efectivo de los comicios el próximo 25 de agosto, la elección de los vocales de la Junta Parroquial Rural de San Zaguari, del Cantón Putumayo de la provincia de Sucumbíos, el Consejo Nacional Electoral desarrolló este 18 de agosto el simulacro electoral de acuerdo al calendario establecido para este proceso. Durante este ejercicio se instalaron los miembros que conforman la Mesa de Información Electoral, Mesa de Atención Referente y seis juntas receptoras del voto, con la presencia de observadores electorales quienes constataron el material electoral que permitirá a 1.510 electores ejercer su derecho al voto, además de realizar una prueba técnica y logística de su desarrollo. El CNE garantiza procesos democráticos y participativos. Consejo Nacional Electoral. Confianza y participación en democracia.